Ok, grabando. Lunes 5 de marzo del 2012 nos encontramos en el departamento de Mr. Rafael A. Chinín, patrocinador oficial ecuatoriano feliz de este video, tarjeta llamada. Bueno, nos encontramos aquí, primeramente dando un update a todos los muchachos de la salud de Mr. Rafael, cómo ha sido la recuperación de la cirugía que tuvo hace unas pocas semanas. Es decir, a la audiencia de YouTube, also facebook.com el tigre de llano, en Google Plus, slash Orlando el tigre, a ver cómo se siente si yo en este momento. Bueno, este, me encuentro de salud muy bien, la, todo este, eh. Escuchando la buena música y comiendo un poco, muy saludable. Ok. Entonces, en este momento vamos a hacer un paneo. Oh my God, ¿qué tenemos aquí, Dios mío? ¿Un Chef Batallia estuvo aquí? Un Chef Batallia. Oh, un salmón a la acuapasta. Sí, quiero que ve, pero... Salmón a la acuapasta, salmón es un pescado del Mediterráneo, pero de Alaska, del Mediterráneo. En una salsa... En Alaska y Mediterráneo. Una salsa de, 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 jugo de limón fresco. Con alcaparra. Un poco de vino blanco, aquí, bicolo, 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 pinot grigio. Pero, ¿y dónde está el, qué pasa? Alcaparra, lo lo usamos para cocinar. La botella se ha tenido un hueco. La botella ha pasado. Y un poquito utilizamos de limón. Alcaparra, espinacas asociadas con aceite y también papas a la colombiana. Es solamente, este, hervidas con un poquito de, de, de sal de mar. Oh my God, qué chévere estuvo aquí, Dios mío. This looks delicious. Y este, ahí tenemos dos platos y creo que aquí está el vino, ¿no? Oh, ahí estaba en la botella. Entonces, una celebración, tío, la, celebrando, este, la llegada de la primavera, casi. Aquí a nuestra audiencia de, de youtube.com, Oyudo One, es nuestro canal. Entonces, el tío se ríe, ¿no? Por, por escuchar el Oyudo. He thinks it's a big oil in the way. Like at the Grand Canyon. Oh, y este, hay que mostrar también la, la, la herida, ¿no? Oh, sí, la cicatriz. La cual está. La cicatriz, vamos a ver si está, oh, está. Está sonando chévere desde la última vez que la miramos. Pero tengo, very, very easy. Ahí fue poner, este, una bandera de cuba, alguna cosa, para que cubra, este, la, la herida. Mejor de Rusia, ¿no? Oh, de Rusia, la, la hoz y el martillo. Entonces, desde aquí haciendo, mirando. Oye, escuchando, escuchando la música, es eso, ¿no? Escuchando la buena música italiana, también, este, el chef, que ha visto que se inspiró en un artístico plato italiano. Salmon a la agua pasta. Vamos a dar la receta. El salmón, el salmón lo marina con ajo fresco, pimienta y sal. Luego de eso, lo, lo sautea con, con jugo de limón y vino blanco. Y recuerden, y recuerden tomar veroca. Recuerden tomar veroca. Si está estresado, veroca está más feliz que una almeja. Y pa'l desayuno, Nutella. Nutella pa'l desayuno. Aquí tenemos, eh, la virgenita. Si quiere tomar un good time, puede utilizar Nutella instead of whipped cream. Sí. Aquí está, pues, el, la pequeña, pequeño, este, altar que tiene aquí Mr. Rafael en su departamento. Ah, eh, ahí. Queens, New York. Hacemos un recorrido del departamento. Y el patito. Para todas las fanaticadas. Y el sapito también, dice hot. Pero el sapito no es de, tú sabes de quién. No, 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 es el sapo mismo. Y entonces, aquí vemos, el tío poniendo la buena música italiana también inspirada al chef a que le cocine un, un auténtico plato italiano. Y el rector, el ex pan para su viaje, LAN. Para su viaje, lo utilicen LAN para su viaje a Ecuador. Y el otro. Exactamente. Y bueno, en eso, me trae algo religioso, ¿no? Ajá. Muchos objetos religiosos aquí. Amor, gozo, paz y fe. Seguramente. Y, y confía en LAN. Ok. Que Dios les mueve. Así está. Entonces, este ha sido un update en el video de la primavera 2012. Also Twitter slash Orlando El Tigre en Google+. Y en Google Plus, en Google Plus, Orlando El Tigre. Cervecita CruzLive es el patrocinador de esta noche. También, NETCAFE. Y NETCAFE. Nutella. Y Nutella y el ají del diablo. Y no se olviden contar Radio María. Radio María. Eso sí. Bye. Gracias.